En un paraíso natural, exclusivo y majestuoso, el cual inspiró el filme de Avatar, se erigió el puente de cristal más largo y alto del planeta, una de las maravillas arquitectónicas más importantes y sobresalientes de los últimos tiempos, que está causando furor en los turistas del mundo entero. La majestuosa obra de arquitectura se localiza en el parque de Shangjiajie, en China, y se inauguró en agosto de 2016. Con 300 metros de altura, 6 metros de ancho y 430 metros de largo, constituye una de las mejores experiencias atravesarlo y disfrutar del imponente paisaje que en aquella película de Avatar, denominaron como Las Montañas Aleluya. Fue una creación y diseño de Heim Dotan, un reconocido arquitecto de Israel, y conecta a dos acantilados de la montaña llamada Puerta del Cielo. El puente se fabricó utilizando tres capas gruesas del mejor cristal, y se encuentra diseñado para soportar el peso de 820 personas al mismo tiempo. Cerca de 23 millones de yuanes, lo que equivale a casi 4 mil millones de dólares, fue el costo del magnífico puente que ha atraído a un número enorme de turistas a esta zona natural de la provincia de Hunan, lugar donde nació Mao Zedong, y uno de los parques naturales más protegidos del mundo, considerado como una joya de la naturaleza, catalogado también como Patrimonio de la Humanidad, por parte de la UNESCO, en el año 1992. Aunque se trate de un puente de cristal, no significa que sea frágil o riesgoso, puesto que los ingenieros involucrados en el proyecto, antes de la inauguración oficial de la obra, realizaron varias pruebas de seguridad, como por ejemplo pasar sobre él un vehículo de dos toneladas de peso, y enseguida dispusieron a un gran número de individuos para que con martillos en la mano, golpearan la estructura con todas sus fuerzas, para así demostrar que cuenta con una dureza adecuada y totalmente fiable. La única diferencia de estas imponentes montañas de la vida real con las de Avatar, es que en la película flotan. Sin embargo, al atravesar el puente que cuenta con una transparencia total, se experimenta la sensación de estar flotando en aquellos picos entre las nubes. Obviamente, no se recomienda para personas con problemas cardiovasculares, por el intenso vértigo que se experimenta. En Pero, no se trata de la primera estructura de elevadas alturas y hecha de cristal que existe en el país oriental. De hecho, es algo muy común en China, como por ejemplo, el mirador de cristal en la ciudad de Pekín, o el espectacular rascacielos de la Torre Jimao, en Shanghai. En este último, se halla una pasarela transparente en el piso 88, donde es posible recorrer la parte externa de la edificación. La idea de los diseñadores y promotores del puente de Changjiaji, es atraer la mayor cantidad de turistas posible, realizando eventos como desfiles de moda, aprovechando la innovadora pasarela cristalina a cientos de metros de altura. Asimismo, ofrecer saltos en bungee jumping.